Hola chicos, como estan? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Scum Wow, que paso? Estamos en Scum chicos Y estamos en un servidor de rol Así que chicos, si nos encontramos a alguien Hay que rolearle A ver que es lo que pasa, porque esta caminando tan rápido el tiempo Que estamos en D1 Bueno, podemos subir hasta arriba No creo que alguien haya looteado hasta arriba A no ser que hayan aparecido donde estoy yo Pero lo dudo mucho, eh Vamos a crearnos, al principio hay que crearnos una lanza Para poder defendernos mejor ¿No hay piedras? No, no, si hay una, si hay una ¿Podemos buscar más? No Por aquí hay más Buscamos piedritas Ahí están Dos piedritas Y crafteamos la piedra Bueno, no la piedra, el cuchillo de piedra Debe decir la piedra afilada Pero recorde que no Bueno, si es afilada Por eso es un cuchillo Y ahora tenemos que ir por A ver, ¿dónde está? Esa movida que Aquí, esta piedra la tiro Perfecto Y ahora Vamos a ir a cortar hierba Para que nos dé Aquí está Para que nos dé Madera Palos Creamos la lanza Ya con eso nos podremos depender de No sé, personas Que nos quieran matar O simplemente de Zombies Vamos a crear otra Alguien sabe por qué Me dan Scory Además ¿What? No tengo idea de lo que estoy diciendo Compañero Ok, tenemos dos lanzas Y Somos felices Perfecto Ahora sí Vamos a ir Al lugar De uno Hasta arriba Bueno chicos Estamos llegando Por fin A las casas Vamos a lootear A ver si nos encontramos Algo de valor O O no A ver si nos dejaron algo Lo dudo mucho Que nos hayan Eh Es una persona Es una persona Ok Unos crocs Unas Bueno ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Oh Eso nos vendría Muy bien Vamos a buscar aquí Es para abrir Las latas Vamos a llevarnos esto Aunque sé que tiene poca Duración Vamos a buscar aquí Vamos a buscar aquí Un cuchillo Bueno al menos Oh Un pantalón Perfecto ¿Qué hay? Un microondas Un queso Vamos a comerlo Voy a ir a ver Si nos viene el tipo Pues al parecer no Vamos a guardar el queso Aquí ponemos el cuchillo Ok Vamos para afuera Aquí una gorra Perfecto No hay nada Aquí vamos a lootear Aquí O antes Bueno es algo No nos está yendo tan mal Que digamos Si tendríamos que ir al aeropuerto Para ir por más loot Pero pues Bueno Cerramos aquí Abrimos aquí Looteamos aquí Más tijeras Nos llevamos las vendas Por si acaso Aquí no hay nada Looteamos aquí Aquí no hay nada Tampoco Bueno Mejor Oh está bien fuerte Mi personaje Aquí ¿Qué es eso? No se ve nada En las bolsas de basura Le voy a cosas Agua Perfecto Son unas llaves ¿Qué es? A ver No sé Creo que es para Prender fuego Eso Oh Perfecto Perfecto Esto también lo puedo equipar Oh Sí Bueno Ya estamos protegidos Para la lluvia Por cualquier cosa Que pase No sé Oh Esta gorra me gusta más Ok Aquí no hay nada Un zombie 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 Toma 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 Órale Órale Toma Toma Órale Ven Ven Toma 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 Vamos Vamos Mátalo 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 Púmale Uy no le di Mátalo Mátalo Perfecto Ya me había cansado Vamos a buscar a ver Que tenía No sé si ahora Ya afecte Si nos comemos La carne del zombie Vamos a ver Que tenía Para hacer balas Vitaminas Vamos a llamarnos Las vitaminas Por si acaso Ok Entramos aquí A ver si lo optimizan Porque va a regular Es lo que estaba diciendo Justamente ahorita Sí Oh Blanca o roja Creo que blanca Mejor Ah pero las cosas Que tengo aquí dentro Las voy a sacar Bueno Tampoco es que Haya tenido Tanta cosa Ah pero este tiene Dos espacios ¿Este cuánto tiene? No también Tiene dos espacios Ok Entonces lo dejamos Blanca mejor Eh Para tirar para carro Pero no hay carros Aquí Esto no sé Para qué sea No entiendo muy bien Para qué sea eso Aquí Vamos a ver Qué hay Uy papá Sí 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 Quiero guardarlo Aquí tiro El que se me va a comer Estamos en Counter Strike Ok Vamos a comer Para que Tarde En llegarme el hambre Ok Antibióticos Los puedo dejar Aquí arriba Y me guardo El cuchillo Perfecto Y ahora me lo puedo Poner aquí en las manos Perfecto O mejor Lo guardo Y me lo equipo En el acceso rápido Y ya nada más lo saco Y lo vuelvo a guardar Perfecto Estaría bien que nos tocara Un arma con balas Aunque es lo más difícil Porque eso es en el aeropuerto Oh Eh Fernando cállate Cállate por favor ¿Y las balas? Aquí Uy No Cerca Pero no Sí es la de la policía Entramos Vemos qué hay A ver si hay armas Aunque ya Está abierto No va a haber nada Dime que sí Dime que sí Sí No Agárralas ¿Qué hago? Eh Tiro esto Me las pongo aquí No ¿Por qué no las puedo poner? No 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 Join 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 Voy a cerrar la puerta Porque no confío Estar solo aquí A ver Buscar Buscar Oh Perfecto Ok Eh Tiramos esto Nos ponemos esto Ya es un logro Estamos a Oh Madre mía Madre mía Aspirinas Fiebre Inflamación No Dios Ponemos Uy Antibióticos Vitaminas Es que no sé qué dejar Dejamos las Vamos a dejar las tijeras Ponemos la pistola No Tampoco me queda la pistola Ponemos las balas aquí Guardamos el cuchillo este Eh Es que la pistola creo que me agarra cuatro No Lo llevamos a la mano No pasa nada Y así ¡Alto! ¡Es un asalto! ¡Dame todas las cosas! Y no tengo nada No tengo balas Así que Sería un logro Tiene que haber balas ¡Oh! Uy De escopeta No tengo escopeta Si encontramos un escopeta Ya sabemos dónde hay balas Aquí no hay nada No Aquí No ¿Por qué dice? Buscar Buscar Uy aquí hay más balas Vamos a juntar ¿Ah no las puedo juntar? A ver ¿Qué me recomiendan? Llevar este o este Ah mira que dejamos este Nos llevamos las balas Las juntamos Las juntamos Y ahora sí podemos llevar el cuchillo Sin problema Cerramos aquí ¿What? Lagazo Buscamos aquí Un refresco No, no hay Cerramos esta puerta Buscamos aquí Una lupa No me sirve la lupa ahorita Tampoco Vamos a poner una macana Por si acaso No Descamos aquí ¡Esceto balas! Por favor ¿Qué es otra pistola? Ah la pistola la tiré Qué tonto Bueno X Tampoco es que me sirviera tanto No tengo ni siquiera balas de pistola Pero yo estoy con A ver ¿Qué usa? ¿22? ¿Aquí están? ¿Sí son? A ver Me equipo el 2 Recargar ¡Uy papá! Sí pones todas ¿verdad? ¡Uy! Perfectísimo Ya hemos armados Es que antes Tenías que arrastrar las balas Para poder Este Usar el arma Bueno Para poder usar el arma no Para poder recargar el arma Y ahora nada más Con que le pongas la R Se recarga solo Ya ven Ni siquiera hubo necesidad de De ir al aeropuerto Ni nada Creo que por aquí Nos vamos a encontrar chalecos No Sí Por aquí hay chalecos Pero Camisa Buscamos aquí No Y aquí ¿Qué hay? ¿Aquí qué hay? Recuerden que ahí van las escopetas abajo Así que Si hay una escopeta No Ah No Podemos llevarnos la pistola Es que necesitamos una mochila La mochila es lo más indispensable En este juego No Entonces voy a encontrar los guantes Ni nada Guantes azules Me gustan mal los blancos La verdad El dron El dron No dron Vete para allá Vete para allá Vete 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 Huye No lo puedo saludar No Todavía no se puede Veanme Eso Grábame 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 No te vayas A ver Y ahora Abrimos el mapa Nos podemos ir hacia D2 Esta aquí A la izquierda Creo que esta va a ser una base militar Creo Aquí Sí Vas a invitar Vamos por acá Ahí está Ahí está Ahí está ¡Rabotcito! Ok Bueno Estamos viendo que El roleplay No lo respetan Pero no puedo entrar Por abajo Vamos por acá Por aquí No hay nada Por aquí Aquí no hay nada Ok El problema Va a ser que Si entramos Donde nos vamos a Ocultar Del robot No me ve Ahí no me ves Si me ves ya es mucho Ah chicos Y recordé Que en la actualización Aparte de ya bloquear A los A los hackers También Si entras El robot Te va a estar buscando ya Entramos A ver si es cierto Pero si nos ve Me imagino Será muy lógico Que no te ve el robot Y ya te esté buscando Ok Bueno Ya estamos en la base militar Me vio Me vio Fue a mi verdad Por aquí está Lo escucho Estoy escuchando Hola Alguien Alguien Entró por aquí ¿Eh? Una máscara Nunca había encontrado Máscaras Hasta ahorita Uy No me ves No me ves Uy 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 Ok De aquí nos podemos ir A las casas de arriba A la izquierda De D2 Ok Vamos por acá Se podrá entrar Ya al fondo Imagino que no Ok Vamos por acá Vamos a entrar A las casetas estas Muy bien Cerramos Eh Uy papá Perfecto Tenemos más balitas Lo tiramos aquí No hay nada Aquí Baterías No está viendo ¿Se imaginan que me dé un headshot? Ok Abrimos Aquí No hay nada No Cerramos Ok Lo tiramos aquí Uy 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 Dime que se la puedo poner No No me lo creo Esa es para AK47 ¿Qué hago? Tiro el diario Tiro esto Es que no me puedo llevar la escopeta No tengo balas de la escopeta ¿Me puedo llevar la mira? Pero aquí se la puedo poner Es que no ¿Por qué no se la puedo poner? No No se la puedo poner ¿Por qué? Dime ¿Por qué sí? La escopeta no la puedo llevar Porque no tengo balas de la escopeta Me hubiera tirado las balas de la escopeta Ok Bien Hay problemas ¿Hola? Perfecto Abrimos Una pistola Y más balas de estas Pero son de AK Y no tengo AK Así que No me sirven Ok De aquí nos podemos ir Hacia las cositas de arriba Oye Oye ¿Me viene? Claro Bien Casi me mata Orale Ahí va Ahí va Vamos por acá atrás Por aquí puedo salir Por aquí puedo salir No 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 Casi me lo topaba de frente ¿Puedo ir adentro? Ah Sí puedo entrar Corre 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 Vamos 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 Uy Perfecto Puedo cerrar aquí ¿Verdad? Dime que sí Uy Qué hermoso Qué hermoso Boteamos aquí No hay nada Creo que aquí ya vino alguien Porque estaba abierto Una gorra Cartucho de laca Otro cartucho de laca ¿Y se pueden guardar las balas? Aquí están las balas de la escopeta Ok Vamos aquí Viene nada más De la calibre 22 ¿Por qué no se puede guardar? Tiro el agua Pongo esto Y las junto Perfecto Así Me faltaría una bala Para completar todo el cargador Me cambio el sombrero Loteamos aquí Oh Mejor el sombrero de la marina Perfecto Loteamos De la M9 Pero no tengo Pero no tengo Pistolita Ok Creo que ya vimos qué hay Aquí De la escopeta Son 20 justamente ¿Qué puedo tirar? Eh Tres vitaminas Voy a tomar las vitaminas Una vitamina Para estar sanote Ok ¿Y dónde está? Las tiro Loteo Me llevo Las balas de la escopeta El problema Será ir por la escopeta Oh No No, no, no Cierra, cierra, cierra 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 Ok Vamos por acá Es que por acá también está el otro robot Abro Ah Hay más cosas Ok Cerramos Looteamos Uy papá También nos llevamos estos guantes Están hermosos Ah Pero Espera 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 En esta chamarra que tenía Uy papá Me está dejando todo esto La cambio Me puedo llevar esto Me puedo llevar esto Me puedo llevar esto Perfecto Ahí me caen más cosas Eh Mira que es la escopeta Perfecto Ya no tengo que hacer nada Y la escopeta la recargo El problema Será que no tengo donde guardar la escopeta Así que Si tengo la necesidad de guardar la escopeta Voy a cambiar los tenis Si tengo la necesidad de guardar la escopeta No voy a poder Uy granada ¿Dónde la llevo? Aquí No 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 tengo MP5 No tengo MP5 Aquí no hay nada ¿Puedo abrir esta puerta? No Ok Vámonos aquí ¿Alguien? No Aquí es para escaleras ¿Qué hay? Ok Ese es un Tampoco en este búnker ¿Qué hay? No 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 Aquí Órale Hay mucho luz aquí chicos Ja 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 Bueno chicos Dejaré el episodio por aquí No sé cuánto llevo Pero Voy a seguirle ahorita Así que haré dos partes Esta será la primera Subiré la segunda justamente Ahorita la grabaré Después de esta Y pues espero que les guste chicos Porque a mi me encanta este juego Aquí entramos Un lagazo No pasa nada Ahora cinta Es que hay demasiadas cosas Pues bueno chicos Espero que les haya gustado este capítulo Subiré más No se preocupen Porque este juego es una pasada Me encanta Lo subí esperando por bastante tiempo Y No tenía idea de que Tantas personas también lo hayan estado esperando Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado este capítulo No olviden suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en el siguiente capítulo chicos Un saludo Chao Otro cuchillo Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video